te buscas no me mandaron guantes que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para Hype Hunt en esta ocasión ya pasaron algunos días ya salió la semana 1 de Supreme desafortunadamente perdí el video donde les enseñaba como compraba y la frustración que tuve después de que no pasaran dos de mis órdenes pero pude comprar algunos artículos entonces se los quiero mostrar quiero comentarles un poquito de cuánto fue el costo de cada cosa para que más o menos se den una idea y si durante esta temporada quieren comprar ustedes puedan hacerlo sin ningún problema bueno amigos este fue el primer paquetito que me llegó en total pedí entre 7 y 8 artículos la verdad solamente me faltó mi baraja de cartas y mi balón de spalding pero creo que se quedaron atorados ahí en aduana pasó algo pero no me han llegado la verdad es que quería abrirlo todo junto pero como no sé bien cuánto va a tardar de llegar mejor a lo este y el otro y después se los enseño en mis historias de Instagram no olvides seguirme ahí en Instagram para que no te pierdas de esas historias bueno como les dije vamos a empezar con este primer paquetito en este pedí dos playeras la primera es la Balloon Steel lo voy a poner aquí en un costado una foto completa para que la vean es el color como... ¿qué será? ¿con la menta? algo por así... o verde fuerte, algo por el estilo la verdad desconozco como se ve bien el color aquí le llaman como Dark Steel y la pedí en talla L usualmente ya todas las temporadas vienen a la talla de las playeras entonces talla L para asegurar que me quede y la siguiente playera entonces también me gustó bastante es la Jet T esta playera la pedí en color blanco porque fue la única que alcancé después de mis dos lamentables fails también la pedí en talla L y esta chile aquí sería todo en este paquetito se supone que a las órdenes de la primera semana les mandaban boxlogos y guantes como de regalo pero no me mandaron nada bueno amigos ya chequé bien y este es como un verde botella según lo que investigué y este obviamente es blanco las playeras salieron en un retail de 38 dólares más el envío y la aduana que hay que pagar de cada cosa pagué 3300 por las dos playeras más o menos como 1800 por ahí les voy a poner bien ahorita en pantalla cuánto pagué por ellas por cada una y cuánto fue de aduana y todo ese show y bueno amigos ya tenemos aquí nuestro segundo paquete este estaba un poquito más grande y me imagino que ya tendrán una idea de qué es lo que viene aquí adentro es como que de los artículos más grandes que hay casi me pico es la mochila en su colorway rojo siempre me han gustado las mochilas de Supreme más que nada el color rojo porque es como el que más busca la gente ahorita vamos a ver qué tan grande sitio está pero se ve bien bastante bien bueno amigos continuamos y tenemos la playera en modelo Lover's Tea esta playera no es tanto de mi agrado tiene como un cupido en color dorado en color naranja porque es para un amigo talla M porque obviamente está un poquito más flaquito que yo entonces talla M para mi amigo les digo a mí no me gustó tanto ese modelo pero bueno luego seguimos con este pack de stickers son como para poner tu nombre o no sé si han visto que de repente vas a una clase y te dan como una estampita para que pongas tu nombre es algo por el estilo Supreme de hecho subió una foto donde varios artistas como que diseñaron una o les pusieron algún dibujito se ve bastante chidas no sé qué tanta utilidad le podría dar yo pero ya saben que comprar cosas como estas es mi estilo entonces vamos a ver en qué las ocupamos y por último los regalos de esta semana de la primer semana siempre 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 en cada primer semana por así decirlo te regalan tanto stickers estos son como como le podríamos llamar como especiales este es del Sanders de la playera de Sanders y este es un box logo como camuflajeado estos son realmente muy valiosos para mí porque me encanta coleccionarlos entonces los voy a tener presentes en mi colección muy bien y atrás creo que no se alcanza a distinguir muy bien pero viene un box logo rojo convencional y el mejor artículo el que estaba esperando y que pensé que no tendría los guantes blancos muy sencillos realmente este artículo también es de regalo como pueden ver aquí tiene marcado el artículo este producto me encanta es de esos que aunque son de regalo puedes ocupar por ejemplo yo cuando tomo fotos de mis pares o videos los puedo ocupar y ya no sale tanto mi mano entonces me gustó bastante y vamos a dar un vistazo más a las cosas que me llegaron y bueno amigos como les comenté vamos a repasar un poquito los costos de cada artículo que compré las playeras las tres me salieron en 38 dólares cada uno obviamente a esto hay que sumarle el tax del producto que creo que es el 10% la verdad aquí se los voy a escribir por si me equivoqué el envío y aparte la aduana obviamente mientras más artículos compres mejor te sale porque sale más económico y ya no te pesa tanto la aduana el retail de la mochila es de 148 dólares algo así como 3,300 pesos algo por el estilo pero obviamente es lo mismo si le sumas el ahora sí que el tax del producto el envío y la aduana comprarla individualmente sale bastante cara entonces te recomiendo que si vas a comprar consideres comprar varios artículos para que realmente valga la pena en este caso esta mochila me encantó se ve muy bien tiene como detalles satinados por así decirlo está grandecita la verdad siento que si va a caber bien y aunque no tengamos regreso a clases presenciales me puede servir para llevarla al laptop o cualquier cosa entonces creo que es una de las mejores compras de esta temporada y bueno por último tenemos estos stickers permanentes ojo son permanentes aquí claramente dicen las instrucciones aplíquelo con cuidado es pegamento permanente no lo apliques en tus prendas entonces para que no cometan el error de ponerlo en un lugar que no va o del que se vayan a arrepentir después como su computadora o no sé en el refri de tu mamá como les digo el paquete viene con 100 piezas ahorita ya puedes comprar de a uno sale en 12 dólares individualmente el paquete la verdad eso me hace algo chistoso yo le podría escribir Hype Hunt y ponerlas por toda la ciudad de México no sé tal vez lo hagan si ven uno por favor no lo quiten y bueno este es el último artículo los demás fueron regalos como ya les había comentado tanto los guantes como los stickers vienen completamente de regalo eso simplemente con comprar la primera semana como pueden ver no en todos los casos porque si no yo tendría doble sticker y doble guante entonces no sé a qué se deba la variación de que si te toque o no te toque pero si tú compraste en la semana 1 ojalá te haya tocado algo ahora también un tema bastante importante y creo que se lo repetí en cada pieza es que tanto el envío como la aduana hace que las cosas vuelvan bastante caras ¿por qué? porque si una playera te cuesta 38 dólares y le sumas el envío y la aduana comprar una sola te sale carísimo entonces como les digo traten de comprar varios artículos ahorita creo que a partir de la segunda semana pedidos arriba de 200 dólares van a tener envío gratis entonces aprovechen porque vale muchísimo la pena te están descontando 35 dólares que son un precio bastante razonable para tus órdenes entonces tenlo muy en cuenta y bueno esa es como mi recomendación principal si quieres comprar en Supreme esta temporada y bueno amigos yo acompañados de estos chulos guantes los dejo muchísimas gracias por ver este video recuerda que si tú compraste algo o todavía tienes alguna duda o alguna pregunta de cómo comprar en Supreme déjamelo aquí en la cajita de los comentarios me gustaría saber su opinión y también poderles ayudar a resolver alguna duda que tengan al respecto de este lado te dejo mi Instagram para que lo vayas a checar próximamente voy a tener fotos con todos los artículos para que te des una vuelta des like y me sigas obviamente y nosotros nos estamos viendo próximamente en un nuevo video